... Buenos días, buenos días, buenas tardes, señor embajador Muy grato el recibimiento de la gente, de los movimientos de solidaridad y el intercambio con representantes de movimientos de trabajadores, fue muy rico ayer y en general sentimos que nuestra presencia es grata porque hay vínculos muy fuertes de cariño, de historia, que no se pueden disolver por un plumazo ni por campañas interesadas en debilitarlos El chavismo se convirtió en una manera de ver la vida El presidente Chávez planteó la necesidad de convertir la democracia representativa en una democracia de participación activa de la población y logró que se plasmara en la constitución del 99 un modelo de democracia participativa y protagónica en el marco de un estado social, democrático, de justicia no solo de derechos, sino de derechos y de justicia Esto significa poner la legalidad y la institucionalidad al servicio de la equidad de la participación con igualdad de la gente en el disfrute de los bienes públicos esenciales vale decir, la sanidad pública, la educación pública el derecho a la vivienda, entre otros por eso el chavismo no es una pose el chavismo no es una moda el chavismo es una conducta una prédica del presidente una labor educativa durante 14 años continuos que caló hondo dejó una constitución y el empeño por hacer la letra viva de modo que la gente apreció cómo se iba construyendo una manera de gobernar para hacer que esas garantías que están en la constitución sean efectivas y por eso no solo es por el sentimiento el tema carismático del líder no es solo la emoción que transmitía sino que hay unos logros de transformación en democracia y en paz las misiones que es un mecanismo de inclusión que Chávez nos dejó en las cuales se expresa la solidaridad internacional porque entre las primeras misiones estuvo Barrio Adentro que es una misión para dar sanidad pública en consultorios populares que luego evolucionó y se construyen centros de diagnóstico integral clínicas intermedias todo eso es atención médica y medicina gratuita la misión Robinson en honor al maestro del libertador Simón Rodríguez apodado Samuel Robinson que alfabetizó un millón y medio de personas en un año valió que la UNESCO decretara Venezuela libre del alfabetismo en 2005 y así sucesivamente podemos citar la misión Milagro podemos citar finalmente la gran misión Vivienda Venezuela que termina proveyendo 700 mil viviendas aproximadamente ya con más de 200 mil en construcción todavía para paliar un déficit de vivienda de 3 millones Chávez sostenía que sin vivienda no hay familia sin familia no se puede inculcar valores tempranos a los niños y niñas para vacunarlos de la posible prostitución delincuencia y narcoconsumo precoz de modo que construir una nueva patria una nueva ciudadanía pasa por dotarla esencialmente de vivienda de educación pública gratuita de sanidad pública gratuita para que teniendo salud puedan aprender teniendo vivienda puedan construir familia y podamos crecer como país Hay un ataque hay un ataque una guerra económica contra Venezuela en la cumbre de las Américas que es hoy si no recuerdo mal el presidente Maduro tratará algún tema de esto el presidente Maduro llegó a la cumbre planteando que somos un país amante de la paz y que promovemos el diálogo el debate de las ideas para resolver cualquier tipo de dificultad y confrontación allí ratificamos nuestro petitorio de respeto a la independencia y la soberanía 31 países de 33 han manifestado su apoyo a este petitorio y de exigir al presidente Obama que retire ese decreto unilateral de declarar a Venezuela como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos que ha tratado de ser como minimizado su efecto pero hay que contextualizarlo los Estados Unidos desde 1955 se declaró como un estado en emergencia permanente y eso lo ha ido renovando pasando por Bush hasta con el pretexto en 95 de la lucha contra el tráfico de drogas en Colombia o después con el problema de las torres gemelas de modo que Estados Unidos está en emergencia permanente y eso le permite llevar adelante acciones que en situación normal serían penadas por la ley de ahí se han derivado todas las invasiones a muchos países bombardeos crímenes de lesa humanidad de modo que esa declaratoria en un contexto en el cual después del 2001 se crea la ley patriota y se sigue renovando y ratificando que están en emergencia permanente es de suma peligrosidad por eso en esta cumbre de la América nosotros notamos dos planos que yo quiero destacar uno en el cual el presidente Obama supuestamente flexibiliza la política hacia Cuba y se manifiesta estar dispuesto a sacar a Cuba de la lista de terroristas esa aberración de declaración unilateral de terroristas cualquiera se le aplicó a Nelson Mandela y se mantuvo en la lista de terroristas hasta 12 años después de haber recibido el premio Nobel de la paz a Cuba se le bloqueó y además se le calificaba de terrorista y hay un montón de leyes en Norteamérica en Estados Unidos porque esa constitución es breve pero después se desarrolla a través de un montón de leyes dispersas que prohíben comerciar con los que están en la lista de terroristas tener convenios con los que están en la lista de terroristas pero el presidente Obama dijo que Venezuela es una amenaza entonces por eso destaco que al catalogar a Venezuela como amenaza se le está dejando vulnerable para aplicarle todo este estado de emergencia permanente y poder realizar acciones para proteger los intereses de los Estados Unidos en esta tesis de la guerra preventiva por ejemplo que han formulado los Estados Unidos o en el marco de perseguir al terrorismo el narcotráfico hay que tener claro el contexto por eso nosotros en la cumbre destacamos que la flexibilización hacia Cuba la concebimos la celebramos como un triunfo de la resistencia con dignidad de un pueblo y la solidaridad internacional siempre estuvimos al lado de Cuba y eso demuestra que esa resistencia y esa solidaridad da frutos a favor de los pueblos que reclaman independencia y soberanía ha tenido que bajar la servicio el imperio pero lo trata de disimular invisibilizando que hay respaldo también a Venezuela que se respalda el petitorio de retiro del decreto declarando amenaza a Venezuela y lo hacen montando un espectáculo previo con la complicidad de algunos actores internacionales algunos expresidentes por ejemplo que salieron muy mal parados de sus gobiernos como Piñeira que reprimía a los estudiantes chilenos que pedían educación gratuita o el Cholo Toledo que salió muy desprestigiado con una popularidad mínima de su gobierno en Perú o gobiernos mexicanos donde hay casi un paraestado un narcoestado que no puede garantizar la seguridad de nadie y sin embargo eso se suaviza y se dice que Venezuela es el estado o el gobierno más violento más represor violador de los derechos humanos nosotros en Venezuela los derechos humanos no con discurso sino con las misiones el derecho a la educación las misiones sucre arriba educación pública pasamos de seiscientos y tantos mil estudiantes universitarios en universidades gratuitas a más de dos millones setecientos mil pasamos nosotros de unos cuatrocientos y tantos mil pensionados a más de dos millones setecientos mil también con pensiones de salario mínimo que se revisa todos los años nuestro salario mínimo es el más alto de América del Sur de modo que no basta con decir que se defienden los derechos humanos hay que garantizarlo realmente y son estas misiones que garantizan la vivienda que garantizan la sanidad que garantizan la educación la pensión digna la reducción del paro a menos del seis por ciento la reducción de la pobreza extrema a menos del 5,5 por ciento más de cuatro millones sacadas de la pobreza extrema eso es defender los derechos humanos no asesinar afroamericanos en las calles de los Estados Unidos sin sancionar a ningún agente del orden entre comillas que asesina vilmente a ciudadanos desarmados usted bajador representa a la democracia elegido por un partido democrático pero como es muy difícil comprender que usted viene de un partido democrático y cómo se puede meter en la cárcel al líder de la oposición y eso es una campaña muy fuerte contra Venezuela dice que en Venezuela hay presos políticos en Venezuela no hay presos políticos hay algunos políticos que están siendo enjuiciados por haber promovido actividades penadas penadas por la ley en el caso de Leopoldo López concretamente en el año 2002 participó en el golpe de Estado contra Chávez también Ledesma también María Corina Machado fueron amnistiados por el presidente Chávez mediante un decreto ley qué clase de dictador que mediante un decreto ley amnistía para pasar la página para llamar al diálogo y estos son recurrentes en convocar al terrorismo callejero en el 2014 después que el presidente Chávez muere y es electo el presidente Maduro ¿verdad? luego hay una elección municipal de alcaldes y alcaldesas la oposición que no aceptaba el triunfo de Maduro diciendo que era por un margen pequeño porque Chávez siempre ganaba por dos millones de votos y Maduro ganó por cerca de entre dos y trescientos mil decían que era un triunfo fraudulento y que la elección municipal sería un plebiscito contra Maduro en la elección municipal el setenta por ciento de los alcaldes y alcaldesas resultaron bolivarianos y se amplió la diferencia entre los votos de la oposición y del gobierno cuadriplicándose a favor de los partidarios de Maduro y de Chávez en la elección municipal ¿qué justificación tiene? entonces que un pequeño grupo de opositores violentos que no asume la democracia con sinceridad convoque al pueblo a la calle a hacer violencia hasta que el gobierno caiga y que el pueblo rechazó esa violencia que duró cerca de tres o cuatro meses en la operación llamada Guarimba derribaban árboles postas de la luz ponían aceite caliente en las calles guayas que son alambres de acero tensos para que los trabajadores motorizados fueran desgollados y hubo muertos por esas razones mataron por francotiradores cerca de diez policías un fiscal del ministerio público esas son las víctimas de la Guarimba le decía a la esposa de una de las víctimas de la Guarimba de un funcionario asesinado que las esposas de los políticos que están enjuiciados pueden ver a sus maridos mientras que las víctimas de la Guarimba de la violencia que ellos propiciaron solo pueden llevar flores a la tumba sin embargo se le da cabida ¿verdad? en show mediático a las esposas de estos políticos que están enjuiciados con todos sus derechos garantizados mientras que se trata de invisibilizar a la mayoría de las víctimas de su violencia entonces hay algunos políticos enjuiciados por violar la ley y la constitución que el caso del Edesma se descubrió un complot para asesinar al presidente Chávez para usar Maduro perdón para usar un avión camuflado de la fuerza aérea para bombardear objetivos dentro del país algunos de estos militares convocados no aceptaron ir al complot y lo denunciaron los militares pillados en la conjura denunciaron al Edesma como un actor civil político de esa confabulación por eso está siendo enjuiciado y fue detenido con el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso no tiene cualidad ni derecho ningún expresidente político o gobernante en acción de cualquier país para erigirse en suprajuez que determina por ejemplo que son inocentes estos promotores del terrorismo nosotros somos incapaces como gobierno respetuoso de la no injerencia de meternos en los juicios internos de otros países estemos de acuerdo o no con la manera con sus leyes la respetamos pero hay quienes tienen la costumbre de decir que cualquier delincuente de su país es inocente aunque no lo sea y entonces decir que los terroristas de Venezuela deben salir libres sin juicio porque tienen afinidad política con ellos por eso rechazamos esa injerencia del expresidente González y del club de expresidentes que andan por allí tratando de ser un órgano suprajudicial en Venezuela tienen que respetar nuestras instituciones y eso es lo que exigimos las relaciones con Estados Unidos y con los demás países del mundo pueden ser maravillosas con Venezuela pero en un plano de respeto mutuo porque los estados somos iguales ante el derecho internacional lo que pasa es que los Estados Unidos y algunos que ellos impulsan se creen más iguales que los demás y entonces se asumen con el derecho a aplicar una extrajudicialidad aplicar leyes extraterritorialmente para perseguir entre comillas el terrorismo o la violación de derechos humanos cuando ellos violan todo el tiempo los derechos humanos ya vimos el caso de los afroamericanos pero veamos Palestina porque no se fijan que el señor Netanyahu lanza una declaración permanente de guerra cuando declara que no va a haber estado palestino eso significa que está declarando que exterminará al pueblo palestino y a ellos lo llaman señor Netanyahu pero al presidente Maduro le quieren decir el dictador y a Chávez le decían macaco sudaca que es que es peyorativo que es racista ¿verdad? cuando es un mandatario o cuando se burlan de Evo Morales porque es indígena o a la señora Cristina Kirchner no se están burlando del mandatario se están burlando de los pueblos que los han elegido los han reelegido y por eso somos representantes de países democráticos ¿no? en Venezuela Chávez fue electo en el 98 ratificado en el 2000 después de aprobada la constitución ratificado un referéndum revocatorio ¿en qué otro país del mundo existe la posibilidad de que el pueblo además de elegir pueda revocar a sus mandatarios? a la mitad del periodo el 20% de los electores registrados puede solicitar un revocatorio y Chávez lo aprobó con 62,2% de apoyo popular entonces si podemos elegir podemos revocar hay elecciones parlamentarias este año va a haber la oposición puede crecer en el parlamento puede ganar las elecciones si es verdad que al gobierno bolivariano lo rechaza la mayoría del pueblo convoca entonces un revocatorio está allí en la ley y esa es una figura que impiró el propio Chávez yo que fui constituyente sé de lo que estoy hablando eso significa que Chávez era un gran demócrata y quien era el presidente de la comisión de participación de esa asamblea constituyente el presidente Nicolás Maduro Venezuela es un país que necesita mucha inversión extranjera o inversión de fuera Venezuela ahora mismo es un país en el que se puede invertir Venezuela es un país que ha venido liberándose de esos programas de endeudamiento leonino que lo querían imponer siempre a través del fondo monetario internacional etcétera hemos ido prescindiendo de ello pero para eso tuvimos que rescatar la soberanía petrolera cambiar las reglas del juego de un modelo en el cual se le entregó se le reentregó a las transnacionales la industria que había sido nacionalizada paradójicamente por Carlos Andrés Pérez quien después que acomete un programa de nacionalizaciones en su segundo mandato plantea el gran viraje y comienza una ola neoliberal de privatización y de reprivatización de PDVSA que fue detenida luego por el presidente Chávez se retoma el control de la explotación de la fase primaria de la explotación y comercialización de los hidrocarburos lo cual nos ha permitido tener un ingreso fiscal para financiar la educación la salud y proponer al desarrollo de proyectos de infraestructura muy importante pero todavía aún así claro que necesitamos inversión extranjera pero no inversión golondrina que viene a Venezuela simplemente se gana un dinero y se va nosotros estamos planteando que los proyectos y los acuerdos de convenimiento para inversión tengan un contenido de transferencia tecnológica en Venezuela hay importantes empresas españolas incluso está Repsol está Telefónica está Mafre está la CAF en el caso del metro de Caracas está Duro Felgueira construyendo central termoeléctrica se ha señalado por ahí una supuesta corrupción si hay corrupción la investigamos el Parlamento ya creó una comisión para investigarlo pero no vamos a caer en la trampa de paralizar obras muy importantes para el pueblo venezolano de manera que hay reglas que favorecen la inversión pero tienen que ser con respeto mutuo relaciones ganar-ganar no con el interés de inversión especulativa y en Venezuela lo pueden decir las empresas que ahí están hace muy poco hicimos la Expo Venezuela de verdad y un grupo importantísimo de empresas europeas y españolas expusieron allí y ratificaron en panel en discusión libre su interés en seguir en Venezuela en seguir invirtiendo en proyectos importantes Repsol dos mil millones de dólares Globalia está invirtiendo en programas de hostelería y de aviación de comunicación por la vía de aeronaves etcétera para dar una idea de que la matriz que se está tratando de construir de que Venezuela es un país de altísimo riesgo porque es el más violento del mundo porque es el más corrupto del mundo y uno toma un periódico aquí y dice Venezuela el país más corrupto del mundo y pasa la página y pasa y consigue escándalos de corrupción de muchos países que no son Venezuela y además impunes muchos de ellos que no se juzgan nunca juicios interminables no voy a nombrar país por mi condición de embajador y Venezuela es el más violento del mundo Colombia tiene 67 años en guerra el presidente Santos afortunadamente está haciendo lo contrario de Uribe y se ha tomado en serio el camino de la paz ¿quiénes lo están apoyando con más fuerza? reconocido por el propio presidente Santos entre otros Cuba excluido por instituciones de Estados Unidos mucho tiempo el sistema interamericano y Venezuela país supuestamente dirigido por terroristas Chávez era terrorista Maduro también no son Cuba donde se están haciendo las conversaciones y Venezuela uno de los colaboradores más fuertes de ese proceso de paz de manera que ni somos el país más corrupto ni somos el país más violento sino bueno ya vimos esta guerra de Colombia veamos el caso mexicano veamos el caso de los periodistas asesinados en Guatemala veamos el caso de todas las denuncias de la violencia en Honduras es más violento lo que ocurre en Venezuela que lo que pasa con los bombardeos en Palestina cómo ha quedado Libia y Siria después que la fueron a democratizar y a garantizar proteger a la población civil de los violadores de derechos humanos Hussein y Muammar Gaddafi yo no conocí esos señores pero yo pregunto ¿habrá más paz en Libia ahora que antes? ¿habrá más paz en Irak ahora que antes del invento de las armas de destrucción masiva y armas químicas que no aparecieron nunca como justificativo para destrozar ese país de cultura milenaria y tenerlo como están sin gobierno entonces yo creo que es demasiado evidente lo que pasa que hay algunas corporaciones mediáticas manipuladoras de la opinión que nos están creando una realidad virtual nos están metiendo nos está metiendo en imperialismo en la tercera guerra mundial dispersa en varios puntos del planeta y los muertos como en la primera y la segunda guerra mundial no ocurren en Washington ni en Miami ni en Caracas ni en alguna capital de Amiga sino que ocurren en otros sitios muy lejanos las primera y segunda guerra mundial fueron europeas la muerte y la devastación fue en Europa y ahorita con todo esto que vemos en en Siria en Ucrania etcétera pareciera estar imponiendo un escenario de guerra una tercera guerra mundial por otras vías para preservar la desestabilización y el el imperio de poder a través del aparato complejo militar industrial norteamericano que denunció Dwight Eisenhower presidente de los Estados Unidos en 1965 si no me traiciona la memoria ¿Hasta qué punto los venezolanos tienen que soportar la escasez del producto de plena necesidad de Venezuela? Lo ideal sería que nunca tuviésemos que soportarlo pero como las cosas se ven en su contexto recordemos el caso chileno se declaró Kissinger-Nixon hay que hacer chillar la economía chilena y la hija de Salvador Allende describe en un párrafo de una obra bien interesante cómo se produjo el desabastecimiento la escasez la promoción de compras nerviosas como un pueblo que había aumentado su capacidad de consumo sus niveles de ingreso como está pasando en Venezuela que podía comprar cosas no las encontraba nosotros vivimos en el 2002 un golpe de estado Chávez perdonó a los golpistas en el 2002 a finales y hasta marzo del 2003 paralizaron nuestra industria petrolera nos dejaron sin gasolina sin transporte de alimentos y medicina comenzó contrabando de alimentos hacia afuera pero eso generó una reacción del pueblo Chávez volvió al gobierno después del golpe de estado y fue derrotado el sabotaje petrolero se crearon misiones de alimentación la misión mercal entre ellas se comenzó a distribuir alimentos subsidiados algunos más básicos y otros a precios regulados esto ha generado que nuestros alimentos sean más baratos en Venezuela que en Colombia y en las islas del Caribe eso ha marchado para sofocar una hambruna que existía en Venezuela y sacar a la gente de la pobreza extrema como no han podido derrotar a Chávez y luego a Maduro en elecciones libres se inventaron la nueva moda de la guerra económica es promover por la diferencia de precios extracción de alimentos hacia afuera promover igual que hicieron con Chile en aquellos años de 1973 las compras nerviosas de la gente se anuncia la escasez se anuncia que todos los días va a caer el gobierno compren guarden pero eso ha sido derrotado por el pueblo venezolano que entiende que Venezuela ni está en bancarrota que tiene un gobierno responsable que ha incrementado la producción en rubros importantísimos para la alimentación por ejemplo aunque como aumentó mucho el consumo la demanda es mayor bueno importamos y producimos y seguimos en ese camino combatiendo el contrabando de extracción y en eso es muy importante la paz en Colombia en los acuerdos con el gobierno colombiano porque los paramilitares hacen negocios en esa frontera y estimulan todo esto y tenemos capacidad de combatirlo en paz nosotros mismos los venezolanos y de resolver los retos y problemas que tenemos ¿por qué? porque tenemos reservas petroleras importantes porque no nos volvemos locos y el presupuesto de ingreso desde el presidente Chávez para acá lo calculamos y yo estuve en el parlamento varios años como jefe de la fracción parlamentaria del PSV Partido Socialista Unido de Venezuela nosotros calculamos el presupuesto de ingreso a un precio del barril petrolero promedio por debajo muy por debajo del tope por eso tenemos siempre un colchón cuando bajan los precios del petróleo no nos arruinan porque somos prudentes pero por otro lado Venezuela tiene una deuda pública inferior al 43% del PIB lo voy a repetir una deuda pública inferior al 43% del PIB ¿qué quiere decir eso? que muchos países desearían tener una deuda pública manejable nosotros tenemos capacidad de endeudamiento para financiar un proceso de industrialización y de relanzamiento económico en alianzas de cooperación ganar-ganar y por eso tenemos fuerza para resistir la guerra económica y política y con organización popular etc y alianzas porque ahora tenemos la UNASUR ahora tenemos la CELAC ahora existe ALBA y a través de también MERCOSUR donde estamos con Brasil con Argentina pero Brasil se conecta con los BRIC donde está Rusia China Sudáfrica India es una relación de otra naturaleza donde con cooperación y solidaridad podemos soportar todos y cada uno de nosotros todos estos ataques hay un ataque despiadado contra Argentina primero con los fondos buitres ahora con otro argumento lo hubo contra Brasil en el mundial de fútbol ahora hay otro por un tema de Petrobras y seguirán y a su turno cuando no pueden derribar a Correa lo atacan porque combate desigualdades en Ecuador cuando no pudieron derribar a Evo entonces lo acusan de cualquier otra cosa primero era que supuestamente la autonomía Evo no la permitía y así se van turnando en este momento el blanco central es Venezuela pero no podrán derrotarnos porque tenemos toda esta fortaleza de la integración no les gusta la integración quieren que seamos patio trasero quiero que seamos una neocolonia de los Estados Unidos ese tiempo cambió no es tiempo de imperialismo como decía el presidente Maduro en la cumbre es tiempo de paz de debate de las ideas no de imperialismo y entonces ese ejemplo de priorizar la inversión social para financiar la educación la sanidad pública etc. etc. la vivienda y evitar que la renta petrolera se fuera a las transnacionales o se concentrara en pocas manos adentro no les gusta no les gusta la integración que se exprese en ALBA usted sabe lo que ha hecho el ALBA creó Petrocaribe y a través de Petrocaribe le damos petróleo a los países del continente Suramérica porque la seguridad energética no puede ser entendida solamente como el derecho de las grandes potencias a tener energía para su crecimiento económico la seguridad energética debe ser el acceso a la energía por todos los países para su desarrollo y nosotros lo practicamos en América del Sur y en el Caribe como solidaridad no le regalamos petróleo a Cuba ni a República Dominicana ni a Haití ni a ninguno de esos países le damos la mitad se la facturamos y la otra mitad se la damos a crédito y nos las pueden pagar por compensación con materiales de construcción que lo necesitamos para seguir construyendo la gran misión vivienda Venezuela con alimentos con medicinas con médicos cubanos con maestros con instructores de deporte con asesoramiento tecnológico etc. eso está ocurriendo eso ha permitido que los países de Petrocaribe eleven su producto interno bruto disminuyan los índices de desigualdad por eso decía la Secretaría General Iberoamericana cuando toma posesión que América del Sur había sido el único continente que había tenido crecimiento económico con disminución de las desigualdades mientras que la mayoría de los países que habían crecido en otros continentes crecían económicamente y también crecían las desigualdades yo recuerdo el discurso de la Presidenta Bachelet ¿a qué venía en este segundo mandato? a disminuir las desigualdades que dejó el neoliberal Piñeira que ahora anda por ahí tratando de convertirse en suprajuez de Venezuela no tiene derecho quienes no supieron ser justos con sus estudiantes y con su ente a estar acusando a Venezuela de ser un estado represor de estudiantes y a estar diciendo el montón de barbaridades que dicen sobre Venezuela nosotros vamos a sobrevivir en el marco del ALBA en el marco de la CELAC donde 31 países se pronuncian por el respeto a la independencia y a la institucionalidad democrática de Venezuela construyendo un mundo mejor un mundo multipolar y pluricéntrico ¿hay muchos venezolanos molestos con la pesquera del señor Maduro? ¿hay dos venezuelas? no, no hay dos venezuelas esa es la imagen que se trató de proyectar cuando el presidente Chávez estaba en gobierno se le se promovió un derrocamiento con apoyo externo etcétera y el pueblo restituyó a Chávez la mayoría que es un país amante de la paz que manifiesta con alegría con amor restituyó a Chávez en el poder y claro le molesta muchísimo a quienes los poderes fácticos que quieren acabar con ese modelo que el pueblo de a pie el pueblo sin uniforme y el pueblo que está uniformado han coincidido esa vez cuando Chávez fue derrocado el pueblo en la calle y los soldados de la patria restituyeron a Chávez en el poder porque son venezolanos también y luego cuando Chávez muere había que ver la oleada de pueblo llorando por Chávez la mayoría de los venezolanos y luego cuando Maduro va a elección parte del pueblo se inhibe en shock pero inmediatamente en el proceso electoral municipal la mayoría respalda a Maduro de modo que no hay dos venezolanos si hay oposición pero esa oposición tiene derecho democrático y lo ejerce mira en Venezuela se han formado después de Chávez partidos políticos de oposición nuevo por ejemplo Primero Justicia surge después de Chávez y Capriles es candidato presidencial y disputa la presidencia pero Capriles es gobernador del estado Miranda reelecto con el mismo sistema electoral con el que ganó Chávez con el que ganó Maduro para que la oposición a ese sistema le gusta cuando gana la oposición y no le gusta cuando pierde en mi ciudad natal Maracaibo que es la segunda ciudad de Venezuela capital de un estado petrolero productor de ganado vacuno de leche de minería diversa etcétera la alcaldesa de la capital es la señora Eveline de Rosales la esposa de Manuel Rosales que fue candidato presidencial contra Chávez y que era el gobernador del estado fue alcalde gobernador varias veces ella reelecta Capriles reelecto hay gobernador de oposición un estado tan importante como el estado Lara un señor que se llama Henry Falcón que ha ganado varias veces eso es reconocido por cierto Henry Falcón uno de los pocos opositores que se pronunció contra el decreto de Obama uno de los pocos bueno entonces en Venezuela hay participación derecho a organizarse políticamente constitución respetado libertad para formar partidos políticos los líderes de la oposición declaran en los periódicos que tienen mayor tiraje en las televisoras que tienen mayor rating entran y salen del país hablar mal de Venezuela donde sea algunos exageran como María Corina Machado que pretendió ser embajadora de Panamá y al mismo tiempo diputada de Venezuela eso está prohibido en la constitución hablar mal de Venezuela como embajadora de un país con el que Venezuela en ese momento tenía las relaciones diplomáticas rotas es una cosa bien de fascista de loco bueno pero la realidad venezolana es muy por eso el pueblo sigue respaldando mayoritariamente y la oposición tiene la posibilidad repito en las próximas elecciones parlamentarias de alterar la composición del parlamento se puede acusar de dictatorial un gobierno porque tenga mayoría en el parlamento pregunto yo se lo puedo preguntar a un español ahí no estoy cometiendo injerencia es antidemocrático o dictatorial que en España en el parlamento tenga mayoría del partido de gobierno eso lo dictaminó la correlación de fuerzas la votación las leyes españolas en Venezuela tiene mayoría en el parlamento la coalición o alianza de gobierno porque el pueblo lo decidió así si no lo decide así no es en diciembre hay elecciones parlamentarias la oposición anuncia que escogerá sus candidatos y candidatas por primarias y la coalición de gobierno también por cierto que en el caso del gobierno se va a abrir la participación a los jóvenes y a las mujeres una tendencia bien interesante en nuestro proceso pero ambos le han pedido al consejo nacional electoral que supervise la elección el señor Caprile cuando fue electo candidato de la oposición para enfrentar a Chávez se validó mediante un proceso de elección primaria quienes concurrieron allí María Corina Machado sacó 2% de la oposición no del país 2% pero ella habla en los escenarios internacionales como una representante del pueblo venezolano el señor Ledesma se retiró porque no logró apoyo de ningún grupo importante para competir en esa de la oposición el señor Leopoldo López estaba inhabilitado por corrupción por casos de corrupción y no podía él lo sabía hizo el show y después se retiró de modo que en esa primaria el señor Capriles pidió la mesa de la unidad democrática donde se agrupan los partidos de oposición pidió que el órgano electoral supervisara para hacer creíbles los resultados luego cuando hay una elección real nacional con ese sistema acusan fraude pero ahora para las elecciones parlamentarias de finales de este año han pedido de nuevo que el órgano electoral le supervise las elecciones o sea reconocen la fortaleza de esa institución y en general ellos saben que en Venezuela esos poderes tienen separación tienen autonomía administrativa y funcional y que funciona la democracia venezolana y eso es lo que reconoce la mayoría de los países del continente pero aquí hay algunos medios poderosos que quieren invisibilizar eso y entonces simplemente decretan que no somos democráticos que somos violentos etcétera que las instituciones no funcionan no somos un país democrático un presidente electo democráticamente que puede ser revocado es más en la constitución nuestra hay un mecanismo expedito para convocar una asamblea constituyente esas son salidas democráticas pacíficas a la crisis no tiene necesidad ni derecho nadie de llamar terrorismo al terrorismo de calle pueblo a quemar en la calle hasta que el gobierno caiga o se vaya yo pregunto que harían los gobiernos de todos los países de Europa si sale un grupito a quemar la sede del ministerio público el palacio de justicia o el palacio legislativo a quemar escuelas para niños o preescolares a quemar centros de diagnóstico integral estas clínicas de barrio adentro que son gratuitas a quemar universidades como lo hicieron a destruir 5 mil árboles de la ciudad para hacer barricadas a tumbar los postas de la luz a quemar 100 autobuses de servicio público aquí en una página de un periódico leí recién llegando el 16 o 17 de febrero del 2014 que decía Maduro deja sin transporte público a los municipios opositores señor si quemaron los autobuses la gente de Leopoldo López y Le Desma y María Corina Machado quemaron los autobuses como un teletransporte público en otra foto salía un señor con una ametralladora un general retirado invitando a derrocar por la violencia al gobierno y a poner los hilos los alambres de acero o guayas para que los motorizados se deshuellen Caracas es un valle no es plana no es una meseta es un valle para circular rápidamente por Caracas solo es posible hacerlo en moto Caracas es una ciudad de motorizado para los repartidores de pizza o los mensajeros de las instituciones públicas y privadas solo pueden llegar a tiempo en moto de modo que hay decenas de miles de trabajadores motorizados de cualquier signo ideológico eso es criminal poner aceite quemado en las calles y hilos de acero templados para que un joven trabajador que viene de su trabajo cansado para su casa para su barrio se encuentre de sorpresa y hubo muertos son parte de las víctimas de la guarimba eso es lo que no puede aceptar un pueblo humilde que ha sufrido todo eso que se impune así lo diga algún expresidente o algún político importante exonerando sin ver el expediente ni nada por el estilo que esas personas están siendo enjuiciadas y no han hecho nada yo no me meto cuando le dicen a alguien en cualquier país a gente de su partido de su gobierno que son inocentes y los declaran inocentes a priori es un problema de ese pueblo y de ese país que lo acepte o no pero yo no acepto que nadie declare sin previo juicio que son inocentes personas que están enjuiciadas con todos sus derechos y que se interfiera en la justicia venezolana y que promueva la impunidad lo más peligroso de eso es la promoción de la impunidad porque si tú pides que sin juicio liberen a quienes promueven el terrorismo de calle está incitando a que siga esa práctica de desconocer la democracia y de tratar de derrocar gobiernos electos en las urnas por vías violentas entonces la gente tiene que ser responsable con el ejercicio del liderazgo o el ejercicio del poder político o del gobierno que no se puede prestar nadie que se diga demócrata a hacer eso señor Mario Iseas embajador de Venezuela ¿algo más que añadir? bueno yo quiero añadir que somos un pueblo optimista por todo lo que he dicho tenemos condiciones materiales para resolver nuestros problemas y enfrentar con éxito nuestros retos tenemos mucho reconocimiento internacional agrego ahí el detalle de que Venezuela y España votaron el uno por el otro para el ingreso al Consejo de Seguridad de la ONU yo creo que el gobierno español lo hacía porque entendía que Venezuela es un país democrático respetuoso del derecho internacional con instituciones sólidas y nosotros votamos por España porque reconocemos su cualidad también de ser una monarquía parlamentaria tiene un régimen distinto al nuestro pero es un un régimen que se dio al pueblo español ¿verdad? con su propia constitución y sus leyes y que en el concierto de las naciones en una relación de respeto mutuo podíamos coadyuvar a la búsqueda de la solución pacífica de los conflictos en el planeta por nosotros votaron 181 países por España votaron un poco menos pero eso significa eso debe ser mirado con respeto 181 países que se atreven a avalar a Venezuela para que vaya al Consejo de Seguridad de la ONU el reflejo de lo que está pasando con el apoyo que tenemos en ALBA en CELAC en todos estos grupos de los no alineados en fin entonces con ese respeto y reconocimiento tenemos una gran fuerza para preservar nuestra soberanía nuestra independencia y salir adelante por eso somos optimistas las condiciones materiales las reservas petroleras la deuda manejable la credibilidad internacional y esos son suficientes requisitos y si no que le pregunten a Cuba como resistió durante más de 50 años bueno ese ha sido un gusto señor embajador y gracias por la entrevista gracias a ustedes y gracias a ustedes